La Verdad El informativo de la Diócesis de Cúcuta Actualidad Diocesana Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a La Verdad El informativo de la Diócesis de Cúcuta en este domingo 26 de noviembre Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo Con la cual culminamos este año litúrgico en la vida de la Iglesia A todos un saludo y un abrazo cordial, bienvenidos La Diócesis de Cúcuta se unió a la celebración de la primera jornada mundial de oración por los pobres No a miembros de palabra, sino con obras y de verdad Es la invitación que nos hacía el Papa Francisco Por eso, los fieles de la Diócesis han llevado mercado para compartir con los más pobres en las parroquias Y se ha celebrado la Eucaristía de manera especial pidiendo por los pobres Allí, en la Casa de Paso Divina Providencia En la Casa de Paso Divina Providencia La Santa Misa estuvo presidida por el Padre David Cañas Durante esta jornada se logró compartir 3.000 almuerzos Entregados a los hermanos venezolanos y colombianos Quienes estuvieron con la presencia de Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid Obispo de esta iglesia particular Mi nombre es Fran Yeri Javier Marcano Mosqueda Vengo de Venezuela, del estado de Vargas Tengo cuatro meses que llegué aquí a Colombia Y bueno, la experiencia mía ha sido No trata porque en realidad aquí se está en mi país Pero por la situación de mi país no he podido surgir en lo que quiero Estoy aquí como muchos venezolanos refugiados prácticamente Porque en realidad estamos necesitados La situación de nuestro país no nos da para estar en nuestro país La situación económica, todas esas cosas que nos están pasando Y bueno, aquí gracias a Dios Y gracias a todos los colombianos que nos brinda nuestro mayor apoyo Por lo menos este comedor que nos ha brindado muchas cosas Este, como hoy es el Día Mundial de los Pobres Este, estamos haciendo una comida especial y todo esto Y bueno, le doy gracias al padre David Caña Ustedes jóvenes Y les voy a hablar a ustedes Han venido de todos los rincones del país Cachacos, Costeños, Paisa, Bayuno, Llanero De todos lados Para mí Siempre es motivo de alegría, de gozo encontrarme con los jóvenes En este día les digo Por favor, mantengan viva la alegría Es signo del corazón joven Del corazón que ha encontrado al Señor Y si ustedes mantienen viva esa alegría Con Jesús Nadie se la puede quitar Nadie Dejémonos reconciliar por Dios Felices los que trabajan por la paz Los misioneros mensajeros de la diosa Cid de Cúcuta Se dieron cita el pasado 18 de noviembre Allí en la parroquia San Rafael Para evaluar el trabajo pastoral realizado durante este año Y proyectar al mismo tiempo El trabajo que se va a realizar durante el año 2018 Veamos la siguiente nota Al encuentro asistieron cerca de 50 agentes de pastoral de las vicarías San Luis, San José y San Pío X El padre Salomón Jaimes Ureña Delegado Diosesano de Pastoral de Multitudes Fue quien dirigió el encuentro Soy el padre Salomón Jaimes Ureña Delegado Diosesano para la Pastoral del Conjunto Del Pueblo de Dios En la tarde de este sábado 18 de noviembre Hemos desarrollado el segundo encuentro general de mensajeros De toda nuestra diosa Cid de Cúcuta Un espacio primero que todo para motivar a todos nuestros mensajeros Aquellos que llevan Como el ángel Gabriel Ese mensaje de la salvación La buena noticia Esa noticia que necesita conocer todo el pueblo santo de Dios Un Dios que actúa a favor de nosotros Que hace historia Y que siempre está comprometido con nuestro pueblo En segundo momento Después de animar la vida La vocación El servicio La labor pastoral De todos nuestros mensajeros También queremos desarrollar Pues un acercamiento Hacia la Escuela de Jesús Con miras a preparar El nuevo año que se nos viene En el ámbito de la evangelización Estaremos aprendiendo en la Escuela de Jesús A orar Estaremos aprendiendo en la Escuela de Jesús A amar Estaremos aprendiendo en la Escuela de Jesús A servir Y este servicio debe ser de corazón Animamos a todos nuestros mensajeros Que por diferentes circunstancias Se nos han podido acompañar en el día de hoy Para que en una próxima Pues se den la oportunidad De reanimar su vocación Su trabajo Su labor Su compromiso es fundamental No solamente para nosotros Sino para toda la Iglesia de Cúcuta Para todo el pueblo santo de Dios Que peregrina En esta Iglesia particular Invitamos a todas las parroquias A que de verdad se unan A cada uno de estos encuentros Que motivan nuestra fe Que motivan nuestro peregrinar Como pueblo de Dios Que el Señor Todopoderoso Los siga bendiciendo Un agradecimiento muy especial A todos nuestros mensajeros Que se hicieron presentes En esta parroquia de San Rafael De nuestra diócesis de Cúcuta Feliz y santa tarde para todos La Comisión de Cesana De la Pastoral Juvenil En cabeza del padre Jorge Andrés Suárez Delegado Episcopal Tienen el gusto de invitarlos Al primer encuentro juvenil navideño Que se llevará a cabo este 1 de diciembre En el escenario de las Cascadas del Malecón A partir de las 6 y 30 de la tarde En el marco del cierre del año pastoral Recuerda, tienes que llevar camisa blanca Y gorro navideño Los esperamos En la Escuela de Jesús Los jóvenes contemplamos su gloria Arbolito de Navidad Que siempre florece en los 24 No le vayas a dar juguete a mi carinito Que es un ingrato Las diferentes comisiones de pastoral De la diócesis de Cúcuta Se dieron cita En las instalaciones De la Curia Diosesana Con el objetivo De preparar La realización De la Asamblea Diosesana El próximo sábado 2 de diciembre En las instalaciones Del Colegio Salesiano La reunión dirigida Por el Vicario de Pastoral El Padre Freddy Ochoa Se inició con la oración Del audes Seguidamente Se dieron las pautas De participación De cada una De las comisiones pastorales En la Asamblea Diosesana Donde a cada comisión Le corresponde hacer Una pequeña presentación Del trabajo Realizado Y próximo A desarrollar Colombia Es rica Por la calidad Humana De sus gentes Hombres Y mujeres De espíritu Acogedor Y bondadoso Personas Con tesón Y valentía Para sobreponerse A los obstáculos Dejémonos Reconciliar Por Dios Felices Los que trabajan Por la paz La pastoral social De la diócesis De Cúcuta Organizó El encuentro Diálogos De memoria Y reconciliación Allí En el teatro Zulima De la ciudad De Cúcuta Un encuentro Donde participaron Niños y jóvenes En actos culturales Y también Momento especial De oración Veamos la siguiente Nota Durante el encuentro Monseñor Víctor Manuel Ochoac David Obispo De la diócesis De Cúcuta Para expresar Lo importante Que es crear Y vivir La cultura De la paz Asimismo Tuvo participación El público Presente Por medio Del señor Héctor Arisizabal Uno de los artistas Invitados El encuentro Finalizó Con un compartido Fraterno Y el agradecimiento Por el grupo De trabajo De teatros Por la paz De Cospas En la verdad El informativo De la diócesis De Cúcuta Es tiempo De conocer Nuestra agenda Pastoral El próximo sábado 2 de diciembre Se va a realizar La asamblea Diosesana En las instalaciones Del colegio Salesiano De la ciudad De Cúcuta Desde las 7 Y 30 De la mañana Hasta 12 Del mediodía La diócesis De Cúcuta Invita al gran Lucernario Este 7 De diciembre En la víspera De la solemnidad De la inmaculada Concepción De la santísima Virgen María Desde las 6 De la tarde Y Seguidamente Se va a encender Una luz En el parque Santander El próximo martes 28 de noviembre Se van a conmemorar Los 103 años Del asilo Andresen Se va a realizar Un reconocimiento Muy especial De la obra Que las hermanas Han realizado En la ciudad De Cúcuta En favor De los niños Más pobres Y necesitados Se encuentra Disponible La novena De navidad Para este año 2017 La pueden adquirir En las instalaciones Del centro De comunicaciones De la diócesis De Cúcuta O hacer sus pedidos Al 572-4601 En noviembre En noviembre Una historia De fe Y de esperanza En Cristo Y de esperanza En Cristo En iglesia En iglesia nacional Les comentamos Mis queridos Televidentes Que el Consejo Episcopal Latinoamericano A través del Departamento De Justicia Y Solidaridad Ingresó Como consultor De la Plataforma Global De Organizaciones De la Sociedad Civil Ante La Organización Internacional Del Trabajo Esta asignación Se da como producto De su participación En la Cuarta Conferencia Mundial Sobre Erradicación Sostenida Del Trabajo Infantil Realizada En Buenos Aires Del 14 Al 16 De noviembre Con la Advencia De representantes Sindicales Empresarios Trabajadores Sociedad Civil Venidos De 193 Países Del Mundo En Iglesia Internacional Les contamos Mis queridos amigos Que en la Plaza De San Pedro En el Vaticano Se comenzó A preparar Desde ahora El Pesebre De Navidad Los trabajos En la Plaza Ya han empezado Y los obreros Ya están haciendo La estructura Del recinto Estas barras De hierro Sostendrán El nacimiento Que ocupará Unos 80 metros Cuadrados Y medirá Cerca de 7 metros De alto Estará compuesto Por 20 figuras De arcilla De tamaño real Será al estilo Napolitano De los años 70 Es un regalo De la abadía Territorial De Montever De Beneveto En Italia La idea Parece entusiasmar A los turistas Que lleguen Hasta la plaza Para ver La Basílica De San Pedro Que se ponga Un belén Aquí en la plaza De San Pedro Me parece Completamente normal Porque después De todo Es una iglesia Y el belén Es una representación Cristiana Del nacimiento De Cristo Me parece muy bien Estupendo Pues el belén Es la representación De la navidad El nacimiento Será inaugurado El próximo 7 de diciembre En vísperas Del día De la inmaculada Sin embargo Como marca La tradición italiana Habrá que esperar Hasta el 25 de diciembre Para presenciar La colocación De la figura Principal Hemos llegado Al final De este espacio Informativo Les agradecemos A todos Por su sintonía Los esperamos Dios mediante De hoy En ocho días Con la información Más importante De lo que acontece En nuestra iglesia Internacional Y local Una feliz semana Para todos Que Dios les bendiga La diócesis de Cúcuta Tiene su canal En Youtube BoxDayCTV C-T-V Triple W BoxDayCTV.com Encuentre las producciones Audiovisuales Para las pastorales De la diócesis de Cúcuta Sean todos bienvenidos A la celebración De esta santa eucaristía Santa misa dominical La verdad El informativo De la diócesis de Cúcuta Un saludo muy especial Para nuestros amigos De los medios de Cúcuta Palabras de vida El lema del mes Videos sobre historias De santos Y otras festividades De la iglesia Invitaciones pastorales Acontecimientos especiales De la diócesis Estas producciones Audiovisuales Y mucho más Las podrás encontrar En el canal oficial De la diócesis de Cúcuta En Youtube BoxDayCTV C-T-V Triple W BoxDayCTV C-T-V Punto com La verdad El informativo De la diócesis de Cúcuta Actualidad diocesana Principales hechos De la iglesia católica A nivel nacional E internacional La verdad El informativo De la diócesis de Cúcuta Visión hacia el 2022 De la deócesis de Cúcuta CC por Antarctica Films Argentina